Después te das cuenta para atrás que hacía ahí tu vida familiar entre una cocinante, más encima si eres pollerudo y andas entre la falda de tu mamá, o el delantal de tu abuela, estás todo el día cocinando, entonces ya salí cuarto medio, con 18 años me fui a estudiar cocina, me fui y me quedé acá en Conce estudiando cocina. Vamos a la sorprendente Feria Monumental de Concepción, repleta de una enorme diversidad de productos, llenos de calidad, algo muy propio de la riqueza del Bio Bio. Tortillita de la raquete, tortillas, pan amasado con chicharrones, tengo tortillas de la raquete, fresquita, rica mi tortilla de la raquete, tortillas. Cuando parten la humita para obligar acá en la vega, en el puesto 270 del pasillo, del pasillo 5 la tía Vivi, aparte de la humita los pasteles de choclopón y aquí muestra fiel. Desde que entré me dijeron, oye, hay que probar la humita, mire está calentita, con un sofrito, se ve la cebolla, se ven algunos aliños, la albaquita. La albaquita, solamente aliños naturales. Mmmmm, oye bien molida, bien molida le pone usted. Es una crema de choclo, o sea, se muele, queda como crema con mi máquina que tengo. Sí. Queda una cremita súper rica. Porque hay estas que son más, tienen otra textura. Sí, no, la textura es muy buena, por eso se vende harta la humita acá. Aquí está la rica humita de la tía Vivi, pues, rica, sabrosa, bien esta. Puro choclito, nada de sintético aquí, puro, puro choclo, natural. Cruzamos el río para ir a San Pedro de la Paz, el nuevo taller y sala de ventas de Fiambres Macera. Estoy aterrizando esta idea, ahora, ya como que me estoy centrando, igual ya no tengo 22 años, tengo 40, y como que estoy centrando por fin una idea. La idea del taller va a seguir siendo. No sé cuándo vamos a partir de nuevo con clase, con cena, porque con todo esto, pero esto es parte de Macera, si Macera es Fiambre y embutido, con todas las cosas que tiene adentro, y quiero retomar lo de los talleres. Ahora, no sé si terminar así como un restaurante o pica, no sé, el tiempo me lo va a ir indicando. Oye, ¿y cómo afectó la pandemia a este proceso del emprendimiento nuevo? Me afectó en otras cosas, ¿cachai? No en la pega, en la pega no, en otras cosas más personales puede ser, ¿cachai? Entonces, en eso te afecta un poco más, pero el resto pega, pega, y la pega igual te ayuda a no pensar en las otras cosas. ¿Qué fue lo mejor que te pasó con la pandemia? Uff, ahora armamos el punto de venta, el almacén que le llamo yo, o el boliche. Esa es una de las mejores cosas que ha pasado ahora, en pega, ¿cachai? Almacén, boliche, y como que el taller dio para otra cosa más, y eso ha funcionado, y eso me tiene contento. Que está funcionando, ¿cachai? Y que puedo dar pega. Esa es otra cosa importante. Si yo no trabajo solo, nadie, no, no podría. Oye, ya, vamos con la malayita, que es un clásico de la zona. Sí, malaya es cerdo. Oye, ¿qué aliño usas tú? ¿Los tradicionales? Tradicionales, aquí yo tengo una mezcla que... Es como el gran masala chileno. Penquita. Orégano, penquita. Penquita. Bueno, Chile se fundó, parece, por esta zona. Mirá, firmaron legalmente. Por eso, David. Firmaron ahí. En el cerro. En el cerro, sí. Le hacemos también a la historia en este programa. De eso se trata, ¿no? La gastronomía también. Sí, oye. Oye, entonces esto tiene orégano, comino, pimienta, algo, alcanzo a sentir, ají de color. Merquén, muy poco, aliño completo. ¿Semilla no? ¿Cilantro? No, semilla y cilantro no. Y por un lado primero, girai al otro lado, igual, por fuera. Entonces, tienen los dos lados. Bueno, después de eso, vamos con sal. Común y corriente. Sal, común y corriente. Ahora, si tú quieres que esto te dure un poco más, lo pesas y por kilo le podrías agregar dos gramos de sal de cura. Y así alarga su vida útil. Cuando hago longaniza y lo que te queda, lo podís agregar acá, ¿ves? Y eso hace que, primero, mis huevos, que uso huevo entero, se puedan fijar. Sí, se puedan quedar ahí fijo. Después, un poco de zanahoria, pelada, lista, apio. Y acelga, hay días que cuando hay temporadas de porotos verdes, que igual podría haber encontrado delante en la vega, uso porotos verdes y acelga mezcla. Mi viejo le echaba las ramas de apio acá, no le echaba acelga. Ahí va apio y así. Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, esto es tomar ahí y empieza a hacer este juego. Ha enrollado. Claro, la farsa, como te mencionaba, te ayuda. Entonces, por ejemplo, ahí, antes que asomé el huevo, otro poco más de farsa. Entonces, no perdís el extremo, no perdís nada, 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 nada. Tienes dos opciones. O tomas hilo y empiezas a bridar, que es la técnica más antigua, o hay gente que toma hilo y empieza a dar vueltas. No, 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 no. Pero esta magia, que se llama tubo de PVC y malla elástica, hacen lo siguiente. Toma, despacio, y van metiendo ahí. Y cada vez por gravedad. Y después dan la segunda vuelta. ¿Ves? Ahí está la magia. Después de eso, pueden volver. Oye, te agraste como media hora. Alíñar. Alíñar. Sí. Pueden volver alíñar. Y la idea es llevarlo a cocer en agua. Ahora, lo que hago yo mucho es agua, sal, de nuevo, y despuntes de verduras, cebolla, apio... Sacamos el hilo, mantiene la forma, y vamos con... La farsa. La farsa. ¿Puedes comer la farsa tú? Puta, sí, porque últimamente estoy usando harta farsa. Y después... Yo me tiro uno de estos solo, te digo. Puta, yo creo que hay mucha gente que lo hace... Bueno, al final de esto te lo voy a comer solo. Ya, me echó la cosa. Y aquí vamos con un poquito de huevo con agua, pero aquí yo igual le saco un poquito la... ¿Cómo se llama? La clara. La clara. Puso más yemas. Más para pintar, ¿no? Sí, para que tomes. Entonces aquí tomas y hay que saber cerrar. Entonces ahí calculas para cerrar bien y cerrar los pliegues. ¿Ya? ¿Uno acá? Medio empanadita, ¿eh? Siempre. ¿Eh? Y ahí cierro ese lado. Y ahora las puntas estas van hacia adentro. Tienes que procurar que los pliegues queden en el centro. Mirá qué bonito, ¿eh? Cocina, pues. Esto es cocina. El pluso está de aurora. Secondly, ¿eh? Además, vamosasis. Ken, estamos aquí tenemer. Pero después él ha funcionado, sí. Debí a tener la cara. Noоль, ¡eh! Elısı dice que la voz lên y a laspinglas. ¡Tú!" Se ac置a a una cuna y cal på la columna y al ladoanta el tiempo. Bueno, solo lo que los leden para usted. Gracias. Gracias. Y ahí después montamos paté en cruz, clásico francés masa, que es todo acá. Aparece el fuet, el salame, terrina, lomo curao, mortadella con aceituna, preseola, copa, jamón cocido, arrollado, la malaya que hicimos. No sé. Paté y un poco de cereza en corte. Te pasaste. Vamos picoteando. Córtate un pedacito de malaya, a ver. Dale, está bien, corta. ¿A tu querés la mitad? Claro. Bueno. Puede ser que un poquito más de sal, para la gente le gusta así. Delicioso. Mmm. Delicioso. Mmm. La masa lo sube mucho. Oye, qué rica la masa. Grasa. Claro. Y esta... Esta farsa que le decís tú, también le aporta... Sabor. Sí, y otro volumen en la boca. Mmm. Este es un salame. Salame. Anís. Pimienta. Chancho con vacuno. Chancho con vacuno. Fermentación y maduración. Hay que fermentar. ¿Y la mortadela? ¿Por qué la mortadela? ¿Por qué la mortadela? Solamente porque se puso de moda desde hace unos 5, 8 años acá en Santiago con la palugani, ¿no? A las que traen con pistachos de Europa, de Italia. ¿O porque también los chilenos le tenemos cariño y afecto a la mortadela? Yo le tengo afecto. Yo cuando salía al recreo teníamos dos opciones. O comía pan con ají o pan con mortadela. Y la gente como que la encuentra rascada. Y bueno, le vemos un producto... Qué deliciosa la mortadela. Más encima lo estoy haciendo acá, ¿cachai? No... Yo sé lo que estoy moliendo. Yo sé lo que lleva. San Pedro de la Paz, Concepción Bio Bio. Productos artesanales. Hechos por una gran mano. Felipe Macera, hombre curioso. Hombre que ha recorrido varias cocinas. En varios lugares y en varios territorios. Muchas gracias, Felipe. Encantado de estar acá. De comer y de probar esta nueva manera de cocinar. Estos nuevos emprendimientos. Macera, acá en San Pedro de la Paz. Bacano. Gracias por venir a usted. Se te acabó el vinito. Te servimos más. Porque en este programa nosotros atendemos a las personas que nos invitan. Porque los embutidos Macera, Fiambrería, acá en San Pedro de la Paz. Y todos los embutidos del sur de Chile son un plato único. Gracias. Gracias a ti. Sandra, ¿cómo llegaste a la panadería? Abrimos una escuela de panadería, acá en Uñoa también. Y me gustó mucho el tema y me cambié de la gastronomía a la panadería. Junto con mi marido. Mi marido quería hacer la producción adentro. Yo viví en Uñoa muchos años de niño. Y esta era una comuna donde te mandaban a la panadería, después te mandaban a la carnicería, después te mandaban a la botillería. No iba a ir al supermercado, por lo tanto existía esto del barrio, de vivir el barrio. Y eso la gente lo ha valorado y, por ejemplo, por la pandemia que nos colaboramos con los empresarios, la gente también ha sido súper leal. Entonces, en este período que nosotros personalmente íbamos a dejarle el pan la semana, después vuelven ahora y agradecen esta vida de barrio. A ellos les gusta que la producción es en el día, que tienen hoy, que están los niños, que está mi marido, que está la familia. Entonces, a ellos les gusta que como que aportamos al barrio con esto natural. ¿Por qué te gusta esta panadería? ¿Qué características tiene el pan y qué pan vamos a comprar? Mira, primero que nada, bueno, partimos con el pan chabata y el pan brioche, ya que son los dos panes que nosotros utilizamos de pantiaguina. Y la verdad que, bueno, con Sandra, dueña de pantiaguina, la verdad que desde el comienzo de la pandemia nosotros hemos tenido muy buena relación, digamos, y nos superamos una fidelización hacia el producto. Nuestros clientes igual se han acostumbrado al pan de pantiaguina. Me gusta y llevamos ya un año trabajando juntos y yo mismo vengo a buscar el pan. Excelente. ¿Y el brioche así como este de hamburguesa que está acá? Sí, este de acá. ¿El mismo o uno más chiquitito? Ese mismo tamaño. ¿Ah, ya? Sí. ¿Siempre te gusta desarrollar esto del barrio, de venir al barrio, a otro barrio, lo colaborativo, el ayudar a otro emprendedor? Sí, me encanta. De hecho, así partió, digamos, una vez con Minoya vinimos a tomar desayuno acá a pantiaguina. De ahí como que empezamos comunicación, preguntando el tema del pan. Una cosa llegó a la otra y al final ya, claro, llevamos ya un año. Ha sido eso lo que quizá una de las características importantes de la pandemia, cómo pequeños emprendimientos se pudieron desarrollar, sobre todo en los alimentos, en la venta de alimentos, y colaborar con otros y armar círculos virtuosos, ¿no? Sí, hacer como alianzas, finalmente. Claro. Y al final igual te mire ahí también intercambiando ideas. O sea, las dificultades que tiene uno, las tiene el otro, y así uno va conversando y también te va apoyando. ¿Un motor? Un motor, sí. Como sinergia. ¿Cómo en una carta pueden convivir ceviches, platos thai, sushis, sopa y pillas con pebre y empanadas, incluso coqueteando con juegos de salón? Es el universo de Steven Jackson, tan amplio como todo esto. Y el resultado sorprende. Nosotros abrimos las puertas el 3 de diciembre del 2019. Perfecto. Post estallido recién, o sea, con todas las dificultades de abrir un local, con todo el tema de los permisos sanitarios, que estaba todo cerrado en esa época. O sea, funcionaron tres meses. Tres meses de, claro, post, o sea, entre, claro, el 3 de diciembre y mediados de, me acuerdo, perfecto. 18 de marzo. 18 de marzo. ¿Cuál fue el desafío en ese momento? Una persona que tomaba los pedidos, pedido y agarraba el auto, listo. Repartiendo. No. Esa fue como la solución inmediata. Así como lo que dijimos, si no nos quedamos pensando qué hacer, vamos a morir. Creamos estas box, como estas cajas, que es como la solución completa, así como que te llega todo. Para tomar, para comer, incluso después empezamos a meter juego. ¿Juego? Una box se llamaba cuarentena. Y esa fue como la que gatilló. Esa, y tenías subaypillas, tenías empanadas, tenías sándwiches, de todo. Entonces era una mezcla. Y esa como que nos pegó el salto. Y ahí empezamos a hacer varias más. Entonces, ¿tu sensación es que te ha ido bien con el delivery y también con la terraza? Absolutamente. O sea, creo que nos tocó así. No sé qué habría pasado si hubiera sido de otra forma. Pero lo que yo, insisto, y por eso doy gracias a la gente con la cual trabajamos, es que logramos sacar a esto adelante. Y la terraza es maravillosa. O sea... ¿La carta desde que partieron en diciembre hasta hoy se ha mantenido exactamente igual o ha sido haciendo modificaciones según la temporada, los productos o la demanda que están teniendo? Yo creo que ahora, yo creo que esto, el tema de la pandemia nos hizo reformularnos en todo sentido. Yo creo que uno tiene que estar constantemente ahora reinventándote. Y no tenerle miedo a esos cambios. Yo creo que por ahí va. Yo creo que es el aprendizaje que hemos tenido. Es como siempre... Nada es difícil, nada es imposible. Sino que siempre estar ahí haciendo cambios que la gente los nota. Y yo creo que por ahí... Yo creo que ahí radica el éxito. Comida Thai. Entre medio veo ceviches y ceviches a la peruana. Hamburguesas. Sopa y pillas con pebre. Una mezcolanza que quizá antes aturdía, pero parece ser que hoy la gente la agradece. La busca, la quiere. Sí. Ahí yo tengo una... A mí siempre yo era como... Me asustaba un poquito porque la gente nos decía... Pero ¿cuál es tu especialidad? ¿Entendí? ¿Cuál es la especialidad del restaurante? Y eso como que da un poco de susto porque cuando uno generalmente llega a lugares donde hay de todo, como que uno dice... Mmm... No debe ser todo bien preparado. Pero resulta que aquí como que entre... Bueno... La cocina, toda la gente, que el equipo aquí es lo fundamental. O sea, sin el equipo nosotros no somos nada. Cada uno aporta de sus conocimientos. Es como el cliché de la experiencia. Pero yo creo que eso es. Es como el buen servicio, con la rica comida. Gracias. 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 Y de repente dije no, aquí hay que darle un volco a todo esto y chicos, llamados, sabéis que hay que empezar a generar cómo lo hacemos, lo que mejor sabemos hacer es cocinar. Perfecto, no tenemos dónde hacerlo, perfecto, está la casa y partimos emprendiendo en nuestra casa, en mi casa. En mi cocina sacábamos delivery solamente a los amigos y esas son las ganas que me han dado de poder seguir adelante con todo esto porque siento que a alguien le debo que no se puede perder mi comida de sus comienzos lavando platos hasta transformarse en el mejor cocinero chileno que expresa la contundente diversa y milenaria gastronomía japonesa que desde hace unos años llegó a Chile para quedarse ¿tú partiste? partí lavando platos lavando platos igual que yo igual que yo yo pasé por todo hasta limpiar un baño lavar platos absolutamente que orgullo y así después con eso puedo decirle no, pues está mal hecho pero por supuesto yo también lo hice y lo hice bien y esa es la diferencia que tenemos muchos algunos emprendedores Marcos mira con orgullo como Marcos y Lucas sus hijos ya tienen disciplina e impronta de cocineros un rigor que cuesta aprender hacer y asumir de los 16 de hecho salí del colegio y me iba a trabajar en coopería y de ahí a los 17 estuve de garzón en la caja a los 18 me pasaba en cocina y de ahí mi viejo y mi hijo si quería pasar en cocina de verdad me tenía que ir a España vas a trabajar un poquito a ver cómo era la cosa y todo y bueno ahí me fui a los 18 ese es de mi viejo este es mío que fue el que me regaló cuando pasé a trabajar en la punta que yo trajo en Japón y este ya también cuando me fui a España mi viejo me lo regaló y tengo recuerdos con ese y no me voy a soltar y no me voy a soltar los principios fueron muy estrictos llegaba a casa lloraba a la casa compré muchos libros leí muchos libros y me apliqué no quedé otra de ahí volví y de ahí no paré conmigo siempre al lado pegaba a él y aquí vamos fue como ya yo quizás para ayudar en otra cosa entre estudiar ingeniería comercial como para irme por el otro lado del rubro me iba bien pero aquí mi hermana en España me dice oye ya si es que tenés que me darte la cocina voy a dile a mi viejo y le voy a llevar así como mucho miedo porque mi viejo igual es de una personalidad era súper fuerte y le jugaba un poco en la mente diciéndole que se cambiara que trabajar en cocina no estuviera ahí y tenía una carrera que no le gustaba porque le iba bien pero no le gustaba hasta que me acuerdo que estaba a vacaciones mi viejo me llama me dice oye tení chaquete y pantalones de cocina y le dije no lo tengo pero me puedo conseguir y fue ya entré mañana y estábamos con mi hermana me acuerdo en la ciudad y fue como por fin puedo lograr lo que quise así tanto tiempo mi viejo me ve como responsable de que no tengamos al ingeniero en la familia hoy día les voy a preparar un usucuri de lenguado que va con lenguas de riso y con fibra marcus muy bonito el lenguado lo desespinaste completo entero entero tiene nada de espina y pura pura carne la verdad la idea de acá es meter el cuchillo lo más diagonal posible un entresacado y de ahí cuchillo recto y hacia abajo o sea tiene un lado más grueso claro y es para dejar esa entresacada para que sea más bonito el cibulet lo más finito posible y espolveramos los erizos erizos del norte del norte de caldera vamos a poner intercalados ya Lucas estamos acá ¿qué vamos a hacer? mira hoy vamos a hacer un agadachi tofu que es con un rebozado de tofu en chuño con una salsa tensuyo que a base de soya mirin azúcar y caldo dachi primero ¿qué hacemos? rebozamos el tofu en chuño que es la férula de la papa me hizo nos llevamos la raja la verdad que sí puta hemos buscado de chicos hemos sido compañeros de curso creo que hasta que salimos nunca nos separaron mi confidente mi amigo de todo mejores amigos yo creo que vamos a ser toda la vida y compartimos siempre nos gusta casi lo mismo aparte trabajar juntos es una cosa que ya con mi de verdad es lo mejor que hubo haber pasado vamos a ir con el pure tremendo calibre enormes no sé si le gusta a usted alto el pure o poco mucho yo de chico comía esto en la playa con mi hijo y mi madre mi hermana tofu primero tenemos cebollín agarramos un poco de nao rallado puntito de jengibre ya también yuzu que es un cítrico japonés soya no mucho ponemos el bonito deshidratado jengibre recién rallado pero el jugo el jugo salame el jugo salame el jalapeño el caldo por el cortado para que no mueva nada de arriba huele muy rico y ahora vamos con el último toque que es la sal de la baldía cerca de ahí donde vive mi viejo más de nación y ahí estaría nuestro susucuri de lenguado pure y erizo tremendo te pasaste muchas gracias un arte también puede ser cocinar de hecho todos dicen que como trabajar con el papá oye bacán que bacán súper fácil bacán es fácil no marcus ¿quién es el genio de esto? ¿sabes? de la envoltura y del corte no quiero hacer la caga creo que a los que más ha retado ha sido a mí y digo ha retado al frente de muchos clientes compañeros pero sirve porque gracias a eso estoy donde estoy o sea imagínate qué padre más orgulloso puedo estar de que todo lo que estoy haciendo en este momento tengo una gran familia mis dos hijos y un gran equipo que está bastado conmigo también así que vamos a seguir creciendo en familia yo hace 32 años partí trabajando con mi padre mira y creo que tu hijo para caminar un recorrido muy parecido donde se aprende mucho se pelea mucho se trabaja mucho pero muchísimo pero después se agradece mucho después se agradece mucho de verdad trabajador incansable orgulloso de su natal Lolol y más que orgulloso de rendir honores a la sabiduría y disciplina que logró aprender durante 7 años al alero de su gran maestro japonés Naoki Fukasawa ya barquito llegamos al momento que más he esperado hoy día ¿qué vamos a comer? ay oye de todo un poco como diría mi abuela ¿no? así que mire vamos a partir haciendo lo más clásico que son los nigríes salmón fíjate cómo tomás el arroz deben ser 12 gramos la desvuelta y lo sacaste y la idea es que te vayan quedando todos iguales quedan todos iguales increíbles ¿en qué momento empezaste a cocinar ya con la gente mirando porque eso es una presión es una presión pero yo de verdad que fue de las cosas que me enamoré porque cuando llegué al restaurante Sakura el Dani Abayu te hablo del año casi 98 era la verdad que yo mamí japonés chino tailandés vietnamita todo lo mismo todo iguales no sabía reconocerlo pero empecé a ver esta comida que podía conversar con el que estaba al frente mío que le podía dar de comer y le podía contar lo que estaba comiendo y me encontré alucinante y ahí me enamoré de la cocina japonesa Fukasawa me hablaba todo el rato me enseñaba me decía todos los días que yo tenía suerte porque él me estaba enseñando bueno no se pasó ¿Hubo conexión al tiro entre ustedes dos? sí el primer día que nos vimos le dijo al chef a Otaki que no me hable nunca más japonés esa fue nuestra primera con trabajo me lo gané a japonés porque los japoneses se ganan con trabajo oye viste aquí conversando conversando mira algo ni grillo vamos oye Marco y cuando tú estabas ahí año 98 partiendo en esto pasaron unos poquitos años y llega el boom de la cocina japonesa y de lo que los chilenos creemos que es comida japonesa y lo que estaban entregándole a la gente como le estaban diciendo esto es japonés de esto tienes que comer que eso es Filadelfia Palta Canikama que falta respeto pero si no no es Japón es esto lo que estoy preparando ahora sopa sopa tempura cosas que son realmente con identidad con un sabor mira ahora vamos a hacer los que ya son un poquito más diferente más fusión vamos a poner guayú la languila vamos a poner wasabi una pinta una pinta de wasabi ok mira lo ponemos acá una de las cosas que llama la atención de Marco es la rapidez para cocinar mucho oficio mira el foie gras es el hígado de en realidad original de ganso pero esto es hígado de pata mira como empieza a volar la grasa la grasa sí sí una mantequilla vamos a hacer esto mira a quemar un poco para quitar ese sabor del guayú de la carne cruda y ahora por este lado lo quemamos bien un dorado le ponemos la salsa de dulce y vamos a calentar la anguila y se me acaba de ocurrir una cosa vamos a usar un poco de aceite de trufa blanco y aquí le ponemos a este salsa de soya tú sabes que la comida japonesa no se come con mucha soya ¿no? vamos a poner el foie gras yema con foie gras ¿qué me es? imagínate tú sabor sobre sabor sobre sabor calentamos el salmón con la gota de aceite de trufa y le ponemos el huevito arriba sal gruesa siempre que me gusta que la comida tenga texturas la textura que entrega la sal gruesa encuentro que es fenomenal para algunos no para todos y vamos a poner en este plato que también es de mis preferidos y es otra forma de hacer nigiris bueno es eso le ponemos guasabi adentro tomamos la cucharita el huevito de salmón que lindo se ve ¿no? precioso increíble Marcelo ¿qué te puedo decir? orgulloso y feliz también así como mis hijos de haberte cocinado y haberte mostrado de nuevo todo esto cariagato la cosa misma está si eres una buena comida japonesa no puede faltar el sake por supuesto ay que buena esa entonces mira y tenemos aquí nuestro vidoncito así que prepárate dale una idea de ponerle ya si pero mira pero vamos a hacer una gran idea de emoción oye y como los japoneses antes de partir comiendo vamos a hacer un salud pero un japonés por la familia por la vida por ustedes por este equipo por todo salud chiquillos vamos a partir probando los alimentos bajo la mirada del maestro naoki focazago salud 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 ¿cómo prefieres que naveguemos? mira yo prefiero navegar partir por lo clásico con el tofu ¿por qué tofu? porque el tofu es uno de los platos clásicos de la comida japonesa revolvemos el tofu que está frito en chuño con el jengibre el cebollín el rábano el bonito todo mezclado ya por favor voy a esperar que tú comas y no te voy a mirar la cara de verdad voy a mirar para otro lado vamos a ver vamos a ver increíble para los que gustamos para los que gustamos de comer y nos gusta la comida y nos gusta saborear un buen viaje claro es un viaje exactamente por eso no tienen que tener exceso de soya mira ahora seguimos por lo más clásico que son los nigiris chicos por favor díganme díganme cómo tengo la cocina que capaz que algún día tú sabés o sea yo creo que espero no sé pero espero que la pruebe hoy en día mi peca mi trabajo mi pasión que era los nigiris el hiper pescado hoy en día marcus está detrás de eso y te lo digo yo personalmente encuentro que aprendió la técnica y flereado muy bien mi papá nunca habló así de mí yo siento que uno no sabe el trabajo que hace el padre hasta que está ahí y me pasó a mí cuando empecé a trabajar en la barra cuando llegaba la gente de otro país o le decía no he comido en ningún otro lado la comida que asistió para mí es un genio pues agra yo creo que deberías probarlo Marcelo vamos para anguila ¿no? sí es lo más rico que hay oye y el otro y Lucas que de verdad que lo hace muy bien también en el frío pero me encanta como cocina comida caliente la comida clásica japonesa tratar de hacer más fuerte el trinculo que tenemos con mi hermano y con mi viejo y si podemos abrir 20 restaurantes vamos a abrir 20 restaurantes porque tenemos las ganas y tenemos la técnica para poder hacerlo y para el futuro van para arreglar todo el rato vamos a tirarnos entonces esta grasita sobre grasita ¿no? sí mira estaba bueno si te la repetiste no la sal tenés toda la razón pero llega para otro lado estallan los sabores entre los dientes oye perdón que yo me haya anticipado pero esto es de mi preferido ever licura con guasabi abajo por favor Marcelo pruébalo es una explosión de sal llegar ahora que estaba emprendiendo pero ahora además apoyado por tus hijos por dos cabros que están a la par tuya que así como tú tuviste un maestro ellos tienen un maestro ellos tienen un maestro y ya se empieza a ver yo veo a Marco cuando ellos cocinan a Marco Páezas pero ya los empiezo a ver a ellos completamente resumido en muy pocas palabras o en una orgullo de padre todo es lindo yo creo que nunca me esperé esto y a regalo de la vida o de mi madre que está muerta pero eso como que la vida ecualiza totalmente es muy linda la vida hay que saber llevarla nomás y creerla y enfrentar los obstáculos con la cabeza en alto y vamos para adelante porque lo siempre puede siempre cuando todo al aire como del agradecimiento y del camino que se ha recorrido me nombras a tu mamá siempre y también a tu maestro ¿qué te ha dicho tu maestro? ¿cómo estaría ahora tu maestro? orgulloso o sea feliz de todo lo que de hecho hablé hace unos días atrás con él está en Australia y le conté que había vendido naoki y que estaba haciendo otro restaurante en su norte y me lo pregunta ¿cómo se va a llamar? me dice Fucasagua le digo no naoki Fucasagua se va a llamar Fuca así le decíamos nosotros acá en Chile cuando llegó y nada quedó fascinado orgulloso mi madre estaría muy feliz el lenguado con erizos pibres y jalapeños vamos a baldear un poquito vamos a baldear hoy yo para que pase un poco ¿no? ay esta pega viejo me tiene estresado me tiene deseverado como dice a mí también me estresa mi pega no sabes cómo ¿vamos a partir por el piure? sí por supuesto perdón por el erizo ya por el erizo Marco Luca papá muchas gracias por esta invitación familia tradición conocimientos viajes a miles de kilómetros pero puestos acá en este territorio todo esto no 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 no